A nuestra hermosa ciudad. A nuestra hermosa mi amor y felicidad. A mi me divanita, la ciudad la brindí. A mi hermosa tierra, la hermosa tierra. A la hermosa tierra, ¿no? De ella en un lugar que te gusta. A mi me divanita, la ciudad la brindí. A mi me divanita, la ciudad la brindí. A mi me divanita, laendo hermosa, Y si te gustó, por su lugar, Díaz, y la vida se siente, Y te gustó, y ya, No, ya, 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 ya más. No, ya, 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 ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!